Bienvenidos Astros y Estrellas con Belén, que bueno que estamos nuevamente acá en sintonía para conversar y para dar noticias porque siempre damos noticias importantes para el bienestar. Tuyo, el colectivo, nos interesa que estemos bien todos. Eso forma parte de una política espiritual que dice que todos somos un alma una, así lo dice la Kabbalah y muchas filosofías y religiones pues te hablan de que el que tú estés bien también importa el que el otro esté bien. Porque no puedes ser feliz, inmensamente feliz, si tu vecino, si tu familia, si alguien cercano a ti pues se encuentra mal. De allí prestar siempre ayuda, lo que se puede, sin culpa, sencillamente con responsabilidad. Responsabilidad, responsabilidad de hacer el bien siempre. Bueno, hablando de hacer el bien siempre, bueno resulta ser que en recientes investigaciones tenemos la información que poseemos varios, varios cerebros. No solamente el que reside en la cabeza que anatómicamente pues nos han dicho que el cerebro, la mente, la que está en la cabeza es la que es. Pues no, investigaciones importantísimas han revelado que tenemos un cerebro en el estómago y que el estómago tiene más de 100 millones de neuronas interconectadas haciendo funciones, informando y regulando pues no solamente el sistema digestivo, regulando todo tipo de información, patrones y creencias que tenemos nosotros establecidos en nuestra grabación, en nuestros códigos, nuestra información con la cual nosotros nos comportamos. ¿Qué sucede? Que tenemos información a nivel consciente, yo estoy consciente de que es de día, que estamos en el día tal, que uno está consciente de muchas cosas en tu día a día, pero hay cosas que suceden en tu vida que no estamos conscientes. Por eso es que tenemos que tener muy alerta las pistas del alma, el alma te da pistas y una de ellas pues el sistema digestivo es sumamente importante como para que tú sepas o puedas determinar, sospechar, evaluar qué está sucediendo. Nosotros teníamos el conocimiento, nosotros teníamos conocimiento, nosotros teníamos conocimiento de obviamente que el estómago es un centro donde se procesa alimentos, muy bien, básico, lo aprendimos en biología, anatomía, sabemos que sabemos que las cosas buenas, la energía positiva, la nutriente del alimento pasa a la sangre, te nutre y los desechos se liberan a través del tracto intestinal, se procesan y se liberan, ¿no? Bueno, dicho muy simple, pero realmente el proceso de eso, de tomar lo bueno, nutrirte y lo negativo, se transforma todo eso y se desecha. En esa capacidad de liberar los desechos de tu organismo, en esa capacidad de transformar los nutrientes de los alimentos que te consumes, de cómo eso funciona, habla mucho de tu propia vida y de cómo tú estás procesando, digeriendo tus experiencias de vida. Si no puedes digerir un proceso de un problema, por ejemplo, no logras digerir bien a nivel emocional, por qué te traicionó tu pareja, por qué te fue infiel, a qué se debe eso, qué hiciste mal y empiezas a cuestionarte y a rumiar y a rumiar y a llenarte de pensamientos tóxicos. Estás generando toxinas en el organismo, estás cargándote de preocupaciones. Cuando tú consumes un alimento, no cuestionas la manzana, ni cómo es, ni por qué la consume, ni analizas lo bueno va mi sangre, los desechos se van. No, eso no se analiza, eso es una cosa en automático. Los procesos de la vida también pasan en automático si tú no le prestas atención y eso hay que prestarle atención porque tienen un nivel diferente, un nivel energético que no es tan sólido como una manzana. Entonces, el hecho de que una pareja te traicione, hay algo bueno de esa experiencia, no lo vemos, pero hay algo bueno allí. Probablemente se te está diciendo, yo te traicioné porque tú estás vibrando en traición. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente esa mujer, estoy hablando de un caso de una mujer y un hombre y él traicionó. Puede ser al revés, puede ser que él es el traicionado por ella. Lo que pasa es que yo soy mujer, disculpen la comparación, pero es así. Entonces, ¿qué pasa? Ella no logra entender por qué lo traiciona, pero resulta que es que la vibración, la ley de vibración se da, símil atrae al símil. Entonces, esa persona se sintoniza con una energía de uno, no hay una traición aislada. Y yo soy absolutamente inocente, no existe eso. Tengo que tener varias cosas, hay algunas variables que se pueden dar porque una persona te traicione. Una, que tú te estás traicionando a ti misma. ¿En qué sentido? Te obligas a hacer cosas que no quieres, te traicionas. Trabajas en algo que no te gusta, te traicionas. Cumples una tarea que no te gusta, te traicionas. Entonces, estás en un lugar donde no te gusta, te traicionas. Tu papá y tu mamá vivieron energía de traición, lo tienes grabado. Por lo tanto, mandas el mensaje de traición. Y la otra persona lo que hace es cooperar en ese guión que es personal de ejecutar la traición. Luego vienen las energías posteriores. La rabia, la culpa, el resentimiento. ¿Qué hace el organismo? Se tranca. ¿Qué hace el sistema digestivo? Se tranca. No puede procesar esa inmensa carga de toxinas. Y al no poder procesar esa inmensa carga de toxinas, se va acumulando y se va congestionando. Y empiezan a suceder cosas a nivel físico que tenemos que tener en cuenta. Vamos a seguir hablando de cómo hay pistas del alma a través del cuerpo que nos dicen que no estamos manejando bien nuestra energía. Hacemos una pausa y ya regresamos.